El Día de la Independencia Al copiar las otras películas que ya habían respondido a la misma pregunta Presentando la premisa de La Guerra de los Mundos Los Aliens de Aliens Las Naves de V Las Batallas de Star Wars La Estatua de la Libertad del Planeta de los Simios Y el Jeff Goldblum de Jurassic Park Confrontando a la amenaza alienígena La esperanza de la humanidad está en este grupo de sobrevivientes El piloto Steven Healer El Príncipe del Aire Quien dice frases geniales Y no importa si no hay nadie quien las escuche David Levinson Un ingeniero de satélites estilo Jeff Goldblum Y Tomás Whitmore El mejor presidente de todos los tiempos Que actúa como William Shatner Prepárate para brincar y aplaudir Cuando derroten a una raza avanzada con una sábana Código Morse Apuñales Y un Mac 5300 Y el Primo Eddie Viaja un tiempo cuando el cine era divertido y feliz Y no oscuros y aburridos En una película que te da más nostalgia de los noventas Que una página de BuzzFeed Ofreciendo La música de R.E.M. Discos CD-ROM Archivos Y bebidas de frutas Disfruta de una película cuyo mensaje de unidad global significa Que solo América puede salvar al mundo Y grita con la acción que casualmente asesina a millones de gente Pero no daña a este perrito Así que en el Día de la Independencia Prepárate otra vez para las miradas a la pantalla Las miradas al cielo Y las miradas al discurso Así se hace Protagonizan El padre de Jaden Presidente Lone Star Presidente Lola Roslin El genio de Apple Dennis Quaid Loco Michael Bublé Jr No es Jaden Fabio Nerd Ella Vivica no es actualmente un zorro Y el mejor extra de todo El Día de la Independencia Me podría alguien explicar Cómo es que ya hicieron 3 crónicas de Riddick Pero nos hacen esperar hasta el 2016 Para una secuela de esto Recuerda suscribirte para más Hanestralers en español No olvides dejar tu comentario con alguna frase que quieras que diga con mi épica voz ¡Esto es super venezolano! ¡Qué raro es el LOL! ¡Yo soy el guerrero dragón! A esto le hace falta Aliens En la época más oscura de la historia ¡Qué fabuloso!